7 símbolos extraños que no sabía su significado ¡Hola Toxos! ¿Cómo están? Todo el tiempo estamos rodeados de símbolos cuyo objetivo es expresar ideas o conceptos, y muchas veces damos por hecho su significado que no nos importa saber sus verdaderos orígenes. Algunos más extraños que otros. Ponte cómodo que te los muestro a continuación. Esvástica Antes de que Hitler adoptara la esvástica como símbolo del Partido Nacional Socialista, esta había sido usada en Europa Occidental varias décadas atrás como un símbolo de la suerte y la buena fortuna, algo que por supuesto Hitler aprovechó muy bien para obtener aún más apoyo. Pero además, este símbolo ha sido utilizado desde hace años por las religiones del hinduismo, el budismo y el jainismo, para significar ya sea el auspicio divino o rayos del sol. En el budismo, algunos creen que la esvástica fue estampada en el pecho de Buda cuando fue sepultado, y se le conoce como el sello del corazón. Bluetooth Generalmente cuando vemos este símbolo lo relacionamos directamente con la transmisión de datos de un dispositivo a otro, sin embargo su diseño es tan extraño como su propio nombre. Aunque todos lo veamos como una simple B, no lo es. En realidad los diseñadores de este emblema se inspiraron en la mitología nórdica, y este consiste en dos runas combinadas, Hagal y Berkana, que significan las letras H y B, iniciales de Harald Blatton, un reino noruego conocido por unificar varios países nórdicos en el siglo X. El ojo de la providencia El famoso símbolo en el billete de un dólar estadounidense se encuentra relacionado con el ojo de Ra, también llamado como ojo de Horus del Antiguo Egipto. Se dice que representa la vigilancia y la providencia de Dios sobre la humanidad, y este emblema ha sido usado tanto en contextos religiosos como mágicos, y forma parte del simbolismo amazónico, que lo utilizan para recordar que sus acciones y pensamientos siempre son observados por el gran arquitecto del universo. Encendido y apagado El símbolo universal de encendido y apagado tiene su origen en la Segunda Guerra Mundial. Los ingenieros de entonces se basaron en el sistema binario, donde uno era encendido y cero era apagado. Estos códigos se utilizaban por separado. En 1973, la Comisión Internacional Eléctrica codificó el símbolo que conocemos actualmente a partir de un círculo y una raya. Al principio representaba el estado de suspensión, sin embargo, más tarde el Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos decidió cambiarlo a su significado actual, encendido y apagado. Símbolos de mujer y hombre Es muy común verlos en los horóscopos o incluso en protestas feministas, y al ser tan comunes es probable que nunca has pensado del por qué son así. Resulta que las raíces de estos símbolos provienen de la alquimia, una ciencia antigua y mística que centraba su actividad alrededor de la astrología y la química. El símbolo masculino, con la flecha hacia arriba, representa el signo astrológico del planeta Marte. Además, muchos afirman que el símbolo es un escudo y una lanza, es decir, los mismos símbolos de Marte, dios de la guerra. El símbolo femenino, con la cruz hacia abajo, fue inspirado por los espejos hechos de cobre por los antiguos griegos y romanos, ya que este metal era asociado con la diosa Venus debido a la belleza de su brillo. Símbolo de paz El archirreconocido símbolo de paz fue diseñado en 1958 por el británico Gerard Holton y su significado es más extraño de lo que te puedes imaginar. Este diseñador se basó en el abecedario semáforo, en donde D se representaría con ambos brazos verticales, uno hacia arriba y el otro hacia abajo, mientras que la N se representa con ambos brazos levantados a un ángulo de 45 grados respecto a la cabeza. Pero la D y la N tienen su razón de ser, ya que son las iniciales de las palabras desarmamento nuclear, una campaña británica para la cual se había diseñado originalmente esta insignia, aunque con el paso del tiempo se fue generalizando como el símbolo de la paz. Letras U y K en los empaques de comida Probablemente ni te has percatado que algunos productos como la Nutella tienen una pequeña marca en forma de U o de K en su etiqueta y mucho menos le darías importancia a su significado, pero después de escuchar esto creo que pondrás más atención a lo que compras. Resulta que estos diminutos símbolos no tienen nada de insignificante, ya que los productos que llevan estas marcas en su empaque significa que son kosher, es decir, son de alta calidad pues pasaron por múltiples pruebas que aseguran que la producción cumple con todas las reglas. Ahora tendrás que poner más atención a los pequeños detalles. Comenta cuál de estos significados te sorprendió más. No olvides suscribirte. Yo soy Toxo y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.